Al parecer hasta los mismos colectivos de Libre están separados tras la disputa de las tomas de los centros de salud. Melvin Ceballos asegura que las personas que tienen tomado dichos centros están en contra del gobierno, uno de ellos, el mismo Elvin Canales, presidente actual del Andep. Quien está tomado los centros de salud prácticamente son grupos que van en contra de Xiomara Castro, pero lastimosamente Maribel Ortiz, Elvin Canales, Alfredo López, son gente que en realidad le están haciendo daño al gobierno de Xiomara y al pueblo hondureño por su salud. Nosotros estamos el día de hoy diciéndole al coordinador general José Manuel Zelaya que por favor tome cartas en el asunto. Bueno, miren, el día de hoy yo di unas declaraciones donde estuve mencionando a Jorge Cálico, pero ahorita me acaban de mandar unas tomas donde prácticamente ya me están empezando a atacar. Por decir lo que yo pienso y lo que piensan las bases de Libre, la plataforma integrada de los diferentes colectivos que se llama Plataforma de Territorios Unidos, en ningún momento nos hemos ido a tomar un centro de salud o la metropolitana de salud. Nosotros vamos directo a donde esté asinecto de José Manuel Mateo y Gloria Nerza Paz, que no sirven para nada. Por su parte, Adán Lizardo de los colectivos de Libre mantiene su postura, confirmando que en el centro de salud de Villa Adela lo que se pelean son plazas y no soltarán el centro hasta que las tengan. Yo lo que estoy reclamando es una plaza que me prometieron a desde Semana Santa la directora. Nos tomamos allá, ahora firmamos un acta, todos los colectivos que fuimos allá nos prometieron que nos van a resolver unas plazas. Ahora resulta que ya no, que no hay respuesta, no hay una solución. Entonces tenemos una obligación de hacer otra acción, de presionar, porque así vamos a relacionar, solo así se soluciona la cosa en este país. Hasta el momento, al menos siete centros de salud están paralizados, entre ellos los de la zona de La Divagna, Las Crucitas, Alonso Suazo, Villa Adela y La 3 de Mayo. Con el apoyo en cámaras y edición de Samuel Mejía para el Centro de Noticias GoTV, Cris Araujo. Gracias por ver el video.